¿Cómo le va? Buenas tardes, información a todo ahora en la televisión pública. Rápidamente nos vamos a la legislatura porteña. Hace instantes acaba de jurar el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a su vice, Diego Santilli. En estos momentos, el flamante jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo uso de la palabra ante la Asamblea Legislativa porteña. Y esa es responsabilidad primaria del que gobierna. Pero por supuesto, así como sabemos todo lo que hicimos, somos los primeros en reconocer que falta mucho por hacer. Como siempre dice Mauricio, poniendo la vara bien alta, en esta nueva etapa tenemos que hacer el doble de lo que hicimos en la primera. Y lo vamos a hacer a partir de la gran oportunidad que nos da poder trabajar en equipo con el gobierno nacional y con la provincia de Buenos Aires. Que los argentinos nos hayan elegido a Mauricio, a María Eugenia y a mí para ocupar estos lugares, es una responsabilidad histórica. Que nos encomendaron para que resolvamos temas que hace tanto tiempo y están pendientes y que no se pueden resolver sino trabajando en equipo. La gente nos dio esa confianza y no vamos a fallar. Bajo esta oportunidad de trabajar juntos, tenemos algunos desafíos para la ciudad en los próximos años. El primero y más importante es profundizar el camino que venimos llevando hacia una sociedad más equitativa y justa, en la cual el crecimiento y el bienestar estén relacionados al esfuerzo y a las ganas de superarse. Más tarde, a partir de las 20, en la Usina del Arte se realizará el traspaso de mando y la jura de los nuevos ministros del Gabinete porteño. Información en cualquier momento, nos reencontramos. Hasta luego.